Hola, ¿cómo estáis? ¿Me veis bien? Perfecto. El turco en Italia de Rossini. Otra oportunidad para disfrutar con el compositor con más sentido del humor de la historia de la ópera. La obra es rápida, brillante, alegre y sin complejos intelectuales. Venid. Cada vez que escuchéis la música de Rossini terminaréis con una sonrisa en los labios. Este es el motivo por el cual Rossini tuvo un éxito tan increíble que se pudo retirar cuando tenía solo 31 años. Empecemos por la obertura porque ya en la obertura podemos detectar el estilo total de Rossini. Escuchad esto. Como os había dicho, rápido, brillante y alegre. Y ahora vamos a por las voces. Escuchemos, por ejemplo, el primer dueto entre los dos personajes principales, Selim y Fiorilla. Escuchando esta música os podéis imaginar, podéis sentir que entre estos dos personajes hay como alguna cosa más. Hay amor, hay pasión, hay curiosidad, hay conflicto. ¿Están escondiendo alguna cosa? ¿Cuándo? Pero, atención, hay una cosa más. ¿Qué es lo que hay? Paremos un segundo. Hay coloratura. ¿Qué es la coloratura? La coloratura son esas pequeñísimas notas que cantan los cantantes. Por ejemplo... Todas estas pequeñísimas notas que están como alrededor de las notas principales, que son muy difíciles de cantar para los cantantes y que son al mismo tiempo 100% estilo Rossini. El turco en Italia es un gran divertimento. Personajes que entran y salen, confusiones y giros inesperados. Lo que genera, musicalmente hablando, una cantidad altísima de dúos, tríos, portetos... Pero el turco en Italia tiene otra peculiaridad. Es la historia de un personaje que está escribiendo al mismo tiempo la historia que nosotros estamos viendo en el teatro. Es como Pirandello, pero antes de Pirandello. Así que si las obras de Rossini normalmente ya son muy complicadas y muy divertidas, imaginaros cómo es esta. Es por eso que digo que Rossini es el compositor del buen humor. Pero no solo eso. Rossini es un compositor tan extraordinario, es un hombre tan inteligente, que incluso tiene la habilidad de reírse de él mismo. Y antes de terminar, una cosa. El turco en Italia se estrenó en el año 1814, pero esta será la primera vez que se podrá ver en el Liceo. Por tanto, es una oportunidad única para disfrutar de esta obra maestra de Rossini. Nos vemos en el Liceo.